A Wilmar Adarbe y a su familia lo sorprendió el derrumbe en la noche del jueves, mientras se estaban comiendo. Asegura que como una premonición, había soñado con un derrumbe la noche anterior y le pidió a su esposa estar vigilantes. Nos visitaron y nos dieron que había que evacuar. Igualmente nosotros pasamos la noche de un vecino y aquí estamos en la espera a ver qué pueda suceder. Con nostalgia mira lo que quedó de la montaña y da gracias porque a pesar de la incertidumbre de no saber qué pasará con su vivienda que aún no terminaba de construir, por lo menos él, su esposa y sus hijas están bien. Gracias a Dios no nos pasó nada y hay que mirar más adelante a ver para dónde nos vamos, qué soluciones hay. Con el movimiento en masa, cerca de 4.000 personas se han visto afectadas en la movilidad. Mientras se avanza con la remoción de la tierra que está sobre la vía, tienen que hacer largas caminatas para encontrar un transporte. Yo vengo con mi mamá de una cita médica y nos tocó madrugar a las 5 de la mañana, bajar caminando hasta acá, hasta la zona donde más podíamos tener el transporte. Y ahora nuevamente volver a seguir con ella con harta dificultad caminando y siempre es un largo trayecto. La alcaldía de Copacabana dispuso de maquinaria para atender la emergencia, además de un equipo que brinde acompañamiento a Wilmar para una reubicación temporal.